No te amo. Tú me amas tanto como yo te amo a ti. ¿Cómo fue? ¡Buscona! ¡Suela! ¡Ey, ey, ey! Cuéntame. Pero lo que sí te voy a decir es que a Mónica la amo. No me vuelvas, hablarás. Y es esta manera que tienes de defenderlo, yo solamente necesito confirmar que estás interesada en él. Te desconozco. Maldita bruja, me arruinaste la vida. Te voy a matar. Cuando recuperes la cordura, volvemos a hablar. Con una bofetada no vas a detenerme. No quiero estar contigo. Nos dejamos llevar por el momento, pero... va a volver a pasar. Sara, mi amor, yo te juro que no te... ¡Nelson! ¿Por qué te lo callaste? ¡Es igual de falso que tu hija! Tú sabías que estaba engañando a Pedro con lo del bebé y no dijiste nada. ¡Descarada! ¡Sinvergüenza! ¿Cómo te atreviste a meterte con el marido de tu hermana? Mamá. Eres una descarada. ¡Ay! Tú y este infeliz son los culpables de que Nicolás se haya escapado. No. Yo no tengo culpa de nada, te lo juro. Me dijiste que no andabas con nadie. ¿Te puedo explicar, mi amor? En serio, de verdad. ¡Púdrete! No quiero volver a saber nada de ti. Mi amor, por favor.